La comunidad continúa pendiente del caso del pequeño Reuter, el niño de 7 años que fue alcanzado por una bala perdida mientras compraba con su madre frente al complejo de apartamentos donde vive en Sharpstown. Cristal, ahora organizaciones piden que se les otorgue esa visa U para víctimas de crimen. Juan José Rodas nos dice qué tan factible es que les otorguen a ella y a sus hijos este documento. En efecto, y es muy factible que esta familia pueda llegar a este trámite migratorio. Ingrid Cristal y es que hay que mencionar que el niño y dos de sus hermanitos son ciudadanos estadounidenses pero no sus otros tres hermanos y por supuesto su madre. Por lo que es vital, asegura una experta, que soliciten la visa U. ¿Quién me va a apoyar? Yo con mi hijo les hablo. Esta familia guatemalteca en Houston necesita ayuda. Uno de los más chicos, Reuter, de 7 años, casi pierde la vida por una bala perdida frente a su madre el 14 de abril. Quisiera llorando, saliendo afuera. No puedo, solo aguanto el dolor. No todos los hijos de Silvia son ciudadanos, Reuter sí, pero ella y los otros sin papeles temen ser deportados. La visa U es para víctimas de crímenes en los Estados Unidos que cooperan con las autoridades. Silvia y miembros de su familia menores de 18 años califican para el amparo de la visa U, asegura esta abogada. El problema es que en la actualidad hay más de 200 mil solicitudes de visas U en el país siendo procesadas. Esto cuando el gobierno al parecer acepta más de 10 mil por año, sobrepasando el límite establecido. Hay una lista de espera larguísima. Ahora mismo una visa U se podría demorar unos seis años para que pueda ser aprobada. Ahora, antes de eso sí les van a dar un permiso de trabajo a los aplicantes, a las víctimas. Solo en 2022 y en el condado Harris, las solicitudes de visas U aumentaron en un 45%. No cualquier delito los va a calificar para una visa U. Y el crimen tiene que estar en una lista de casi 30 aceptados por USCIS. En el caso de Houston hay límites, incluso para solicitar la certificación policial. Primer paso para la visa U. Una violencia doméstica aquí, que sea en el condado Harris, que investigue la policía de Houston, solamente nos dan dos años para poder pedir esa certificación. Si es un asalto agravado, por ejemplo, son cinco años lo que tiene la persona para solicitar esta certificación a la policía. Y si no lo hacen dentro de ese término que da la policía, se quedaron sin alternativas. En el caso de Silvia, por ejemplo, un enlace comunitario aparentemente por parte del departamento de la policía de Houston ya se puso en contacto con ella para asegurarse que la certificación policial de ese crimen al que fue víctima con su hijo se le sea extendida. Por supuesto, después de ahí, dice, todo ese proceso tendrá que hacerlo con un abogado. Desde la sede policial en Houston, Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.